Bueno, como sabéis, hace poco tiempo he empezado a hacer temas de streaming por Aliexpress y demás, incluso con algunos otros canales de YouTube, y he notado que el micro con el que grabo este, el Bluemick Raspberry, concretamente, pues estaba bien, pero se me quedaba un poco corto por la sala donde grabo, etc. Así que he decidido que igual este era la solución a nuestros problemas. En concreto este es el Trust Rudox, un micro con calidad de estudio, que trae pantalla para evitar el tema de la reverberación y demás, y hoy es su unboxing, y bueno, dentro de unos días os haré la review, todo va a ir en este mismo vídeo, ya sabéis que es el formato que usamos, unboxing y review en el mismo clip, para que no os vuelváis locos buscando y tengáis todo junto. Y nada, soy Ciprián, Mr. Moliano, y comenzamos con el unboxing y la review del Trust Rudox. Bueno, he ido a por el cúter en este impas de la intro, y antes que nada os pediría que os suscribieseis aquí abajo, porque bueno, así nos permitís pues llegar a más gente, y si veis algún vídeo que os interese, o que me interesa algún conocido, compartidlo por WhatsApp o por Telegram o lo que uséis, que eso siempre nos ayuda. Y dicho lo cual, vamos al lío. Os quería enseñar un poquito la caja, prácticamente no vais a leer nada, pero así como esta cable, que trae 1,8 metros de cable, bueno, es un micro en teoría super mega guay, y que pesa casi 2 kilos, no sé dónde lo vi, pero vi en algún sitio que pesa casi 2 kilos, así que, porque bueno, trae soporte metal, etcétera, etcétera. Así que, dicho lo cual, vamos a abrirlo. Aquí veis que está todavía precintado, no sé si se verá bien, así que creo que sí. Vamos al lío, 3, 2, 1, y si no corto, o sea, si lo corto bien, se abre. Bueno, estoy a una pestaña aquí, vamos a abrirla, y voilà, aquí está el cúter, y vamos a abrir la caja, que como veis, lo primero que nos incluye, bueno, yo no lo veo mucho, la verdad, espero que vosotros lo veáis mejor, son el tema de los papeles. Vamos a ver qué tenemos por aquí, bueno, tenemos la pegatina de la parte de GXT, que es la división de Truth Gaming, luego, el Legal and Compliance Information, este, bueno, el papelito este de aviso legal, y bueno, pues aquí un poco el tema de controles y demás, y como pone en la pantalla. Bueno, esto lo voy a dejar cerca, porque posiblemente lo necesitemos ahora, pero vamos a seguir con el lío. Aquí lo siguiente que tenemos es, bueno, esta tapita de espuma, y tenemos esta caja negra, que es el micro, bueno, no sé si se aprecia en la cámara, pero aquí viene dibujado el micro. Vamos a verlo. Bueno, aquí viene todo desmontado, así que con calma, ahora lo vamos a montar todo. Bueno, sí, me ha entrado toda la mesa, bueno, la verdad es que es bastante grande el licho, y aquí veis que tenemos la pantalla, bueno, no sé si se apreciará bien, pero que sí, la pantalla para evitar, pues, bueno, ya veis esta agua más cómoda que tiene como los pinchitos estos que se suelen poner para evitar ecos y demás, y voy a ver cómo lo puedo, vale, cómo lo puedo sacar, aquí, voilà, este es el troncho, como veis, es una pantalla ajustable en tres, o sea, la goma es toda una, no sé, a ver, aquí se aprecia, vale, la goma es toda una, y tiene, pues, tres partes, aquí tiene unas pequeñas articulaciones para poder ajustarlo a la forma adecuada, y me estoy dando cuenta que en concreto ha llegado un pinchito roto, mirad, aquí, lo, este de aquí, no sé si se verá, pero bueno, aquí tenemos la otra parte, no es nada muy grave, pero, bueno, ahora que tener cuidado con ello, voy a dejar por aquí, y vamos a seguir, a ver, sí, es que tengo ahí el monitor, entonces quería ver cómo se veía, y aquí abajo, que no sé si lo apreciáis, viene otra caja, es un micro bastante grande y bastante pesadito, la verdad, pero creo que va a merecer la pena, ahora ya sí que la caja queda vacía, así que lo voy a quitar, y aquí tenemos esto que pone metal base más stand, así que, pues, como su nombre indica, es donde vamos a anclar todos los elementos que hemos ido sacando, y, bueno, lo único que tenemos aquí es esta picecita, que no sé dónde irá, bueno, ahora lo haremos, la verdad es la primera vez que montó este tipo de micrófonos, aquí tenemos otra pieza bastante pesada, voy a intentar no dar muchos golpes, porque como el viejo micro está aquí en la mesa, aunque ahora no lo veáis apenas, lo más probable es que cada vez que dejo algo haga, y lo estéis oyendo en el vídeo y os estéis acordando de la mujer que me dio la vida, así que vamos a evitar ese tipo de problemas en la medida posible, bueno, y aquí tenemos la base, si soy capaz de sacarla, bueno, aquí está, bastante pesada, o sea, claramente esto es lo que tiene que compensar todo el micrófono, y se nota, esta parte que se ve aquí, vale, esto es como una silicona dura, así que no debería, una vez puesta en la mesa, resbala, efectivamente, bueno, resbala aquí un poco por esta mesa, la verdad es que es bastante satinada, pero en general parece que ajusta bastante bien, y bueno, pues aquí como veis ya no viene nada más, así que vamos a pasar al montaje, para montarlo voy a seguir las instrucciones, porque de verdad es que no tengo ni idea, lo primero que tenemos que poner es la pieza que lleva una rosca, o sea, que lleva dos roscas, que es esta, porque como veis, esta está terminada con una piecita que no es roscable, así que esta, y tenemos que enroscarla aquí en la base, que no tiene mucha ciencia, la verdad, espero que se vea, sí, se ve, más o menos se ve, la verdad es que este vídeo está resultando un reto tecnológico para mi sitio donde habitualmente grabo, porque es un cacharro bastante grande y bastante imponente, así que, en fin, espero que comprendáis que el vídeo a lo mejor no sea todo lo guay que podría ser, dicho lo cual, esto ya está enroscado, lo siguiente que te dice es que pongas la rosquita esta, aunque ya venía puesta, así que bueno, para que la pongas, y que pongas la pieza esta, aquí, y luego que pongamos la pantalla, que tiene aquí debajo, ahí lo veis, una rosca, así que vamos a ver cómo esto tiene, cómo se puede roscar, vale, es una rosca que se pone muy fácil, lo voy a hacer así, ahora ajustamos los elementos, porque realmente el palote tiene que ir para adelante, porque es donde va enganchado el micro, así que, bueno, ahora lo vemos, pero aquí, esto tendría que ir roscando en la parte de abajo, de hecho, lo está haciendo, pero se ha quedado atascado, no lo sé muy bien, a lo mejor lo he metido un poco torcido o algo, no lo sé, esto baila un poco, tendré que pegar un poco más con ello, vale, sí, sí, sigue roscando, es que si lo echáis un poco para atrás, pues, como que la rosca se atora, y como esto además es un elemento muy grande, es bastante complicado irlo colocando, pero poco a poco va tomando forma, poco a poco, bueno, esto, ah, vale, es que, bueno, es que lo he soltado de la parte de arriba, ahora lo que tenemos que hacer es roscar la parte de arriba, ahora, cómprate un micrófono de Cien, será fácil de utilizar, de Cien, vale, esto, vamos a irlo roscando poco a poco, esto, de verdad, no tendría que haberse soltado, pero como lo estaba sujetando yo, pues, por eso se ha soltado, básicamente, bueno, esto, ya va tomando forma, esto, para acá, vamos a apretarlo bien, para que luego no se nos mueva, y colocamos el soporte para el micro, bueno, ahora os enseño cómo queda, pero básicamente queda tal que así, este es el soporte donde va el micro, con este palito, y, pues, la pantalla, que es lo que os decía, luego podéis ajustarla en función de la revelación que haya, voy a dejarlo así un poco más para el lado, para tener un poco de ángulo, y vamos a lo siguiente, lo siguiente, como veis, bueno, no sé si apareció en el dibujo, es coger esta pieza, desroscar esta parte, y roscarla aquí, y luego poner arriba el soporte del micro, eso vamos, ahora es pues con ello, esta pieza, nada, se suelta bastante fácil, vamos a su sitio, y al lío, como veis, esto sí que es bastante, bastante fácil, y ahora vamos a la pieza siguiente, que es el soporte del micro, que es esta, que viene aquí abajo, vale, esta de aquí, bueno, esta es la espuma del micro, vamos a sacarla de acá estamos, vamos a colocar todo, este es el soporte, que la lío, perdón, y este es el micro, que bueno, vamos a dejarlo ahí, porque como se sujeta ahí de momento, no quiero, no quiero mayor problema, así que, vamos a dejarlo ahí, bueno, vamos a soltar esto, esto viene aquí con unas gomitas, que no sé muy bien dónde van, ahora habrá que verlo, espero que venga indicado en algún sitio, por la verdad es que es la primera vez que tengo un micro con este sistema, que básicamente, tendrá algún nombre técnico, yo ahora mismo la verdad es que lo desconozco, mirad, aquí vienen estas dos juntitas, que deben de ir en algún sitio para evitar vibración, y luego, o son repuestos de estas, que podría ser, y luego el tema de esto, es que esta pieza, que es donde va el micro, está sujetada por estas gomas, que absorben las vibraciones que puede haber en la mesa, etcétera, etcétera, con lo cual sale un sonido súper nítido, esa es la teoría, bueno, ahora soltando esta parte, bueno, esto tiene una articulación aquí, perdonad, que no os lo he enseñado, que regula esto, vale, es para apretarlo sin más, entonces una vez hecho esto, podemos colocarlo ya en su posición, con esta articulación vamos a regular el ángulo de inclinación, y lo que nos dice esto, es que tenemos que roscarlo aquí, lo que no tengo muy claro, es cómo hacerlo, la verdad, porque según el dibujo, roscamos esto, pero igual habría que arroscarlo antes de ponerlo aquí, porque si no, no va a ser posible, venga, otra oportunidad, madre mía, pues sí que es complicado montar un micro de estos, vamos, no lo es complicado, pero sí que tiene vasos, esto es como el Ikea, y no patrocinan, pero bueno, bueno, dicho esto, vamos, a ver, vamos a apretar el micro en su posición, en su soporte, ahí está, vale, esto es lo que os decía, que aquí tenéis la articulación, ya vais apretando, y vamos por aquí a poner esta parte, a ver, si es capaz, bueno, pues aquí, ya vas tomando de esta forma, así es mucho más fácil, la verdad, si lo hacéis, la verdad es que va todo el mismo paso, realmente no sé por qué, o sea, me refiero, no haberle puesto numeritos, más numeritos, que aquí esto va todo en el paso, estos son tres pasos, pero es el mismo dibujo, no te indica que es todo primero que esto, cosas como son, pero bueno, vamos al paso 4, el paso 4 es colocar el micro en su posición, voy a bajar esto un poco, porque no sé cómo de grande es el micro, y no sé si me va a entrar con la pantalla puesta, si no lo pongo vertical, me refiero, y el micro está aquí en la caja, y es este, el de las juntas no nos ha dicho nada, insisto, yo creo que son soportes de estas, o sea, repuestos de esas, pero, bueno, viene con dos bolsitas de estas de sales, para evitar el tema de las humedades, y el micro, bueno, vamos a darle un repaso, es todo metálico, aquí en la parte de abajo tiene un USB tipo B, si no me equivoco es este, un USB para conectarlo, para conectar el cable que viene ahí al PC, tenemos la salida de auriculares para tener el retorno del micro, este es el botón de volumen que, no sé si lo oís, tiene un clic para mutear y desmutear, y este es el volumen para la salida de audio del retorno del micro, y ya está, por detrás tiene el logo de GXT de Trust, y esto puesto aquí, y rotando de aquí abajo, esto tiene aquí abajo una rosca, que es la que dice el dibujito que rotemos para ir apretando, y poco a poco noto que ya va sujetándose, es un paso, es un avance, así que, bueno, vamos a ver si no la liamos, vale, tened cuidado, porque cuando estéis poniendo estas gomitas, pues al final van sufriendo, así que, bueno, ojito, vale, que la podéis liar. Y como veis el micro, si yo ahora lo tocase, veis que la base no se mueve nada, bueno, o sea, es decir, en este sentido no se mueve, y si yo muevo la base, el micro intenta compensarlo con estas gomitas, para evitar que las vibraciones se transmitan a la grabación de audio, que eso por ejemplo es lo que no me pasa en este, en el Blubic, y por eso, pues, nos lanzamos a este. Bueno, luego además nos está indicando, aquí el micro, que tiene una lucecita, aquí, esta, que, bueno, ahora mismo está apagado, obviamente, pero que cuando esté muteado el micro, se va a encender en RAW, vale, que simplemente es lo que os decía, es pulsando este botón para adentro. Y con esto y un bizcocho, pues ya desenchufarlo al ordenador, elegir que grabe del GXT259, que es el micrófono del modelo este, el Rudox, y ya está, así que como soy un culo inquieto, voy a parar la grabación aquí, voy a conectarlo, y seguimos grabando, y así os hago unas primeras impresiones de cómo suena este micro, y, bueno, pues vemos cómo se ajusta y estas cosas, vale, así que, vamos al lío. Bueno, ya lo tengo montado, no sé qué tal se va a oír, estoy como un poco ladeado, para que os hagáis una vez, perdón, he tocado el micro, estoy un poco ladeado, tengo el volumen al máximo, la ganancia al máximo, tanto en el OBS, que es con el programa que grabo, como en el micro, vale, este sí, ligeramente ladeado. Ahora me he puesto de frente, para que lo hagáis un poco el sonido, vale, y la pantalla está completamente abierta. No sé si habrá diferencia respecto al Blumic, que está aquí, aunque está conectado, no estoy utilizando el audio de aquí, sino de aquí, y, bueno, yo espero que haya diferencia. Voy a hacer un pequeño corte ahora, voy a probar, os voy a escuchar este clip, a ver qué tal, y así os doy mis impresiones, y, bueno, y ya empezamos a probar con cerrar la pantalla de más. Ahora mismo está, ya os digo, simplemente conectado, la pantalla está completamente abierta, como podéis ver, y, bueno, vamos al lío, a ver qué tal suena. Bueno, creo que la diferencia es abismal, suena súper nítido, no coge nada de ruido ambiente, y mola un montón. Así que, ahora lo que he hecho ha sido bajar un pelín la ganancia en el OBS, porque he visto que había llegado en algún punto a saturar, pero, bueno, había que probar, así que, bien. Deciros, lo he conectado a un USB 2.0, y está funcionando como estáis pudiendo ver. No sé si en el 3.0 ganará algo, pero en la caja no especifica qué tipo de USB necesita, simplemente especifica que usa USB A, así que, por eso lo he conectado al 2.0, ¿vale? Mientras que, por ejemplo, el Blumic, sí que necesita USB 3.0. Vamos a probar a cerrar la pantalla, yo, la verdad, es que no lo he hecho esto nunca, perdón. Acabo de tocar la mesa, así que, así me decís si, vamos, y luego lo vemos, si se ha habido ruido al tocar, que era lo que me pasaba en el Blumic, y es por lo que he empezado toda esta... Todo esto era en general, la verdad. Y lo que vamos a hacer es cerrar un poco la pantalla, porque quiero ver si cambia la percepción del sonido. Vamos a cerrarla un poquito, tal que así. Seguro que esto tiene algún tipo de filosofía, ¿vale? Vamos, lo... De hecho, si sabéis la filosofía de la pantalla exactamente, el efecto que tiene el cerrarla, formalmente, me lo podéis dejar en comentarios aquí abajo, y así aprendemos todos. Yo, por lo pronto, la he cerrado, pues, un poquito, no sabría deciros cuánto, y quiero ver, pues, qué tal el audio, ¿no? Al final, esta mejora técnica es para que... Bueno, entre la webcam que tenemos, que incluso grada 4K, pero no lo estoy utilizando, porque al final, bueno, de momento no creo que tenga tanto sentido. Con el micro, pues, eso, a ver qué tal, cómo es el sonido, cómo puede mejorar, porque la verdad es que el clip que he escuchado me ha flipado. Creo que esta está un poquito abierta todavía, no la he apretado lo suficiente, me parece a mí. Vamos a apretar un poquito más. Ahí. Y, bueno, pues, esto es un poco el setup. Voy a parar aquí la grabación, porque yo creo que con estas pruebas, así como primeras impresiones, tenemos más que de sobra. Voy a utilizarlo en algunos vídeos, y dentro de unos días continuaré este vídeo, y os grabaré la review, y os contaré, pues, a base de utilizarlo y demás, qué pros y qué contras he ido teniendo, pues, durante este tiempo. Así que, esperad un segundo, que empecemos con la review. Bueno, he tocado un poco los ajustes de la cámara, porque veía que estaba la escena demasiado quemada, y creo que ahora parezco un Gremlin amarillo, pero, en fin, es lo que toca. Lo que os decía, que llevo un mes utilizando este Truss RUDOS GTX 259, y que me parece un micro muy guay, y os quiero contar todas sus bondades, o al menos intentarlo. Lo primero deciros que es un micro ya de gama profesional, es un micro que cuenta con pantalla de reflexión, que básicamente sirve para evitar ecos, y para dirigir el sonido al micro, lo cual ya hace que el sonido sea alto, claro, y que evites bastante sonido ambiente. Algo siempre queda, magia no hace, pero, oye, ayuda bastante. Es un micro con condensador, como os decía, y que con la pantalla hace un patrón cardioide, básicamente que todo el sonido lo redirige al micro, que es lo que hace que suene tan, tan bien. Se conecta al ordenador con un cable de 1,8 metros, USB-B, USB-A, en el ordenador USB-A, el de toda la vida, y aquí el USB-B, el cuadradito que se enchufa en las impresoras y más, pues este usa ese tipo de cable. Hay pegas que ahora os cuento, básicamente la única pega que tiene, es realmente el peso y el tamaño que tiene, es bastante tocho, pero de eso hablamos ahora. Vamos primero con las características top, que me parecen top. Si os estáis iniciando en este mundo, veréis que lleva auriculares, y diréis, joder, se está grabando audio, ¿por qué lleva auriculares? No, básicamente es por la monitorización, por el retorno, es decir, yo ahora mismo tengo conectado los auriculares al micrófono, lo cual hace que el sonido que captura el micrófono, me lo vuelva a enchufar en los auriculares, para yo saber que está grabando, y que está capturándolo bien. Dicho esto, los controles que tiene son súper fáciles, y es muy importante que aprendáis a utilizarlos. Pero además, voy a ver si no la lío, y no os dejo sordos. Este es el micro, tal cual yo lo tengo montado ahora mismo, y lo primero que os quiero enseñar es esto. Esto es un carril, en el cual podéis cambiar la posición del micro, yo lo tengo puesto un poquito más adentro, para evitar que sobresalga, y porque normalmente grabo bastante cerca, así que tampoco necesito que esté muy separado de la pantalla. Pero, y por eso la tengo además la pantalla más cerrada, como veis, no hace una línea continua, sino que tengo sujetos estos, estas sujeciones que tiene, y aquí, y en las esquinas, podéis ver que los pinchitos se juntan, y eso es porque lo tengo más cerrado de la cuenta. Y luego, los controles que tiene son muy, muy sencillos. Tenemos dos ruedas, la de arriba, es la que nos controla, que sale por el jack de auriculares, que está aquí. Si lo ponemos a la izquierda, solo tenemos el retorno, del micro a los auriculares. Si lo ponemos en el centro, nos suelta el micro, y nos suelta el audio del PC. Si lo ponemos a la derecha, solo el PC. Tenéis la nomenclatura abajo, os estaré poniendo por aquí, un planito encima, que pone micro, mix y PC. Y además, esta rueda, si la pulsas para adentro, es un pulsador, y mutea el micrófono. Eso es muy interesante, si estás grabando podcasting, en conversación y demás, pues ya lo sepáis. Y en la parte de abajo, tenemos el volumen de los auriculares, es decir, para poder controlar, con qué volumen, nos vuelve el audio, sobre todo para, de hecho lo acabo de subir un poquito, sobre todo para, si los auriculares no estapan nuestra voz natural, solo oímos una vez, y no parecemos idiotas repitiendo cosas, que eso es muy importante, aunque no os lo creáis. Y otra cosa que tiene muy buena este micro, es esta parte de aquí, que no sé si se parecía mucho, pero es que el micro son está sujeto, al soporte, con unas pequeñas gomas, lo cual implica que, le reducen vibraciones, y hacen que el sonido, salga más nítido. Aparte de esto, pues lo que os decía, el micro es bastante, ya a gama bastante profesional, tiene un soporte, 5 octavos de pulgada, para conectarlo, a cualquier otro soporte estándar, de micrófono, muestra 24 bits, y 196 kilohercios, resolución y frecuencia, y lo mejor que tiene, es que no necesitas software adicional, vosotros lo pincháis al PC, y directamente funciona. En concreto, yo lo estoy utilizando con OBS, pero aparte de OBS, lo he utilizado con Teams, con Google Meet, y con Skype, y todo el mundo me ha escuchado, alto, claro, y perfecto. Así que, en ese sentido, bien. Y la principal pega que tiene, que os decía antes, es que, son casi 50 centímetros de alto, desde la superficie de la mesa, y que pesa 1,7 kilos, y esto, pues, hace que, hombre, no sea para todos los públicos. Está guay que pese tanto, porque realmente, mucho del peso está en la base, que ahora no lo estáis viendo, pero, tiene una base consistente, y esto evita, que el micrófono, vibre en cualquier dirección, de hecho, yo lo he tenido en el borde de esta mesa, que, con la en la que estoy grabando, y, y ha ido genial, porque no se ha caído en ningún momento, y estoy muy satisfecho, de lo bien que rinde, y demás, ¿no? Pero, pero que, si tenéis poco espacio, como es también mi caso, pues, que igual es un micro, que abulta bastante, y que, que tendríais que tener, en cuenta, antes de comprarlo. Por lo demás, la verdad es que genial, es un producto bastante redondo, y es una alternativa, irnos a los Shure, que valen 700, 800 euros, que está muy bien también, ojo, y si tenéis presupuesto, para tirar ahí a tope, pues, darle, pero que, bueno, esto es algo un poquito más, si no recuerdo mal, eran como 250 pavos, un poquito menos, o de, o 180, es que no me acuerdo exactamente, la cifra, pero, entre 180 y 250, aproximadamente, estaba el precio, y, bueno, de todas y todas, tenéis un link en la descripción, donde podéis, comprarlo, al mejor precio, que hayamos encontrado, cuando publique este vídeo, así que, nada, que agradecemos a Trust, que nos haya cedido esta unidad, para poder, pues, hacer nuestros vídeos, y sobre todo, para poder enseñarosla, a todos vosotros, y, pues, nada, en caso que tengáis algún tipo de, pregunta, consulta, sugerencia, pues, nos lo dejáis en, abajo en comentarios, y, en cuanto tengamos oportunidad, os respondo, y os cuento, pues, todo lo que tenéis que saber, de este, vamos, las dudas que tengáis, os las respondo, que a veces se me pira la pinza, perdóname, lo dicho, que muchas gracias por ver el vídeo, que si os ha molado, like, que os suscribáis, que me dejéis en comentarios, cosas para mejorar, cosas para, que debería cambiar, y dudas que podéis tener, y que nos vemos, en el próximo vídeo, hasta pronto, hasta pronto.